Un evento importante que ahora con la pandemia pues tiene que tener una orientación particular, pero finalmente no se puede ignorar. Es el hecho de la sexta edición de la cumbre de las mil empresas más importantes de México, una edición llevada de manera muy puntual por el Grupo de Mundo Ejecutivo. Y estoy en contacto con Arlen Muñoz, que pues ella es la encargada de llevar esto a su mejor nivel. Y Arlen, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Me da siempre muchísimo gusto saludarte, Pedro, y sobre todo pues a tu gran audiencia. No, pues es un placer el saber que, bueno, bajo condiciones particulares, Arlen, en este año pandémico, ¿cómo vamos a celebrar o a subrayar estas mil empresas también en un marco problemático en términos de la cadena de valor de las empresas, de todo lo que sabemos que ha pasado y en qué ánimo estamos y qué es lo que podemos lograr con todo ello? Pues el ánimo es complicado, Pedro, sin duda lo mencionas y lo mencionas todo el tiempo. Es muy difícil, pero bueno, pues tenemos que hacerlo porque fíjate que es la sexta edición que hemos contado con tu apoyo siempre, además hay que decirlo. Pero también es cierto que esto conmemora los 45 años de Grupo Mundo Ejecutivo. Entonces, pues lo vamos a hacer porque tenemos que hacerlo, porque hay que adaptarnos a esta nueva normalidad, por supuesto. Y lo hacemos en un entorno complicado, pero fíjate que con la participación de directores, CEOs, dueños de empresas, fundadores de empresas, que tienen ánimo de que las cosas sucedan y sucedan bien, de compartir experiencias y de saber también cómo apoyar. Entonces, pues tenemos un cartel bastante interesante. Tenemos desde Braulio Arzuaga el presidente del Grupo Presidente, hablando de turismo y de qué es lo que se necesita, y sobre todo el apoyo gubernamental para que las cosas sucedan en este sector, que bueno, pues nada más aporta uno de cada seis empleos en toda la cadena de valor. Imagínate. Además, tenemos una súper exclusiva con Constanza Lozada, que ella es la presidenta y directora general de Pfizer en México, lo cual, pues bueno, dado el momento, tenemos esperanza de que algo suceda, ya que son ellos quienes traen una de las vacunas probables contra el COVID-19. Además, Jorge Ojeda, el CEO de Grupo Aries, también hablando de turismo, Francisco Cervantes, el presidente de la Concamín, que además invitó a su panel, Alejano Malagón, el presidente de la Cana Inca, y a Tabata Vilar, la directora de Cana Cine. Imagínate hablando de todas estas diferentes industrias que congrega la Concamín y que tienen, bueno, pues mucho que decir. También tenemos, por supuesto, y como cada año, la presencia de embajadores, que en esta ocasión nos acompaña Luigi de Chiara, que es el embajador de Italia, hablando de la relación bilateral México-Italia. Así que hay de todo y para todos. También Marcus Dantus, hablando de cómo las startups tienen que salir adelante ante la crisis, así que tenemos muy variado, Pedro. Ahora, dime, ¿todo esto es por la vía de la distancia, es por la vía digital? Sí, virtual 100%. Pues no hay de otra hoy en esta que te decía, la nueva normalidad. Ya no nos queda de otra, pero tenemos que hacerlo y estamos muy optimistas y muy contentos porque la gente tenga información importante. hoy que como medio de comunicación tenemos que ser ese vehículo para encontrar respuestas al entorno tan complicado que se vive. Dime, por favor, ¿cómo hay gente que va a decir, bueno, yo quiero estar en contacto? ¿Qué fechas? ¿Qué horarios? ¿Qué links? ¿Cómo podemos estar presentes ante estas mil empresas que son, digamos, la punta de la pirámide en México? Exacto. Pues bueno, pueden entrar a la página www.mundoejecutivo.com.mx o nuestras redes sociales como Mundo Ejecutivo. Ahí está toda la información, panelistas, horarios. El evento se desarrolla mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de manera virtual. Y ahí, bueno, pues se pueden dar acceso, si como sé de tu nutrido auditorio, ¿qué te parece que el evento obviamente es pagado? Pero ¿qué te parece que regalamos algunas cortesías a quienes se reporten en redes y digan que lo escucharon con Pedro Ferriz? Bueno, pues yo estoy más que puesto y además soy seguro que nuestro auditorio también. Y en este tiempo debemos de compartir pensamientos, reflexiones, estrategias, actitudes, Marlene, actitudes de gente que no obstante todas las dificultades dicen, ah, sí, pues órale, y le vamos a entrar y le vamos a entrar así. A grandes males, grandes remedios, y pienso que esta pandemia llegó no para azotarnos, no, llegó para enseñarnos. Y Mundo Ejecutivo toma esta estafeta y echa a andar a partir del día de mañana su reunión ya tradicional de las mil empresas más destacadas en este panorama económico, hoy tan, vamos a poner, no voy a decir complicado, diferente. Y les deseo el mejor de los éxitos y el mayor de los éxitos. Arlene. No da, Pedro, tuvimos ahí un momentito de que no te escuchaba, pero es el momento, y creo que lo acabas de decir, lo dijiste muy bien y con mucho ánimo y muchas ganas, se tiene que hacer. Entonces, pues bueno, somos un granito de arena en este inmenso mar, pero aportando lo que sabemos que es la comunicación y el enlace con los empresarios. Y por esos 45 años de Mundo Ejecutivo, desde aquí mi abrazo y mi cariño para todo el equipo. Muchísimas gracias por el espacio siempre y por el apoyo, sin duda. Estamos contigo y estamos con Mundo Ejecutivo.